Vamos a hablar con Juan Marcos Tripolones. Primer tema, validación de las noticias a través de Internet. ¿Cuánta mugre hay en Internet? ¿Cuántas mentiras? Hay muchísimas y las redes sociales como Facebook o Google, en el caso de Google no tanto las redes sociales sino el buscador, tienen una obsesión que les quita el sueño por propiciar contenidos que sean verídicos o que sean validados. O, si el contenido no es verídico, que sea problema de un emisor de confianza. A partir de ahí empiezo a hablar mal de tu persona. ¿Cómo haces vos para frenar eso? Con unos 18 dólares vos podés hacer eso. O sea, te registrás en wordpress.com, pagás un dominio.com que sería diario batallero. 18 dólares, estamos hablando de 350 pesos aproximadamente. Con esa inversión vos haces un diario y luego si invertís en Google AdWords o en Facebook unos mil pesitos o algo así y no te fichan de que la noticia es falsa, entonces vos ya difamaste mi nombre con un presupuesto mínimo. ¿Pero cómo controlan que la noticia es falsa? ¿Cómo controlan? Hoy en día, a ver, estuve ayer en Buenos Aires en el Media Party, ayer, perdón, y en el Media Party básicamente la obsesión viene a ser el congreso de la tecnología aplicada a medios digitales. Y la obsesión estaba sobre todo en el tema de bots y trolls, por un lado, y por el otro lado en el tema de control de noticias verdaderas. Hay toda una división de Google que se llama Google News Labs, que es el laboratorio de noticias de Google, encargado de hacer esta investigación. Y ahora respondiendo a tu pregunta concretamente, y para no llevarlo a términos técnicos, básicamente Google News Labs funciona o colabora con una interfaz de programación con los grandes medios digitales, Washington Post, New York Times, y con medios locales muy importantes de cada país con el que tienen contratos. Que hacen chequeos. Para hacer los chequeos. Entonces es una cuestión colaborativa. Bien, pero ¿qué pasa con las noticias inventadas falsamente en Twitter, por ejemplo? Mañana dicen, lo han dicho muchas veces, se murió, no sé, Cristian Castro. No se murió, digamos, simplemente estoy diciendo que eso suele pasar y que eso deriva en una cadena. Y hay gente que sabe que es mentira pero no le importa y lo sigue difundiendo. Exacto. El problema de Twitter justamente es que como no está haciendo un esfuerzo real por este tema, a diferencia de Facebook, está perdiendo todos los meses prestigio y eso le está impactando directamente en la atracción. O sea que no lo controla, Twitter no lo controla. Sí, lo controla pero no con la misma fuerza. Entonces está perdiendo la capacidad de generación de nuevos usuarios y hoy en día hay un montón, está lleno de trolls, o sea Twitter es guerrilla directamente. Sí. Hay países como Argentina donde Twitter se utiliza muchísimo y después con el fenómeno Trump volvió a utilizarse mucho en Estados Unidos, pero la capacidad de creación de nuevos usuarios, como en todo mercado que se basa en la confianza, está totalmente... Pero un troll, lo expliquemos, es un usuario falso que viene y difama a Cristina, que alaba Macri o viceversa, por ejemplo. Son cuentas falsas que pueden ser robóticas o no, o pueden ser de humanos, que van controlándolas y la idea es justamente generar una viralidad, o sea una difusión de contenidos que no es real, sino que está estimulando. Es una controversia. Sí. ¿Cómo podemos detectar, las personas que tenemos en una red social, cómo podemos detectar un troll? Mira, generalmente cuando vos haces una búsqueda de un tuit que ha sido emitido por un troll, vas a ver que hay un montón de otros tuitos emitiendo tuitos semejantes. Entonces vos en la función de búsqueda de Twitter podés hacer una autovalidación de si el contenido es verdadero o falso. O sea, haciendo lo que se llama ingeniería inversa, que es un poquito de inteligencia, de razonamiento lógico, te das cuenta sin conocimientos informáticos si eso es un troll o no. Y es importante no retuitarlos. Por supuesto. Esa es la clave. Pero generalmente no ocurre. Con el tema de la grieta, bla, 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 no ocurre. Todo lo contrario. Pero por ejemplo, ayer vimos el comunicado donde decían en muchos sitios que Gendarmería ya había notificado su pericia sobre el caso Nisman. Sí. Eso durante todo el día fue eje de las noticias prácticamente de todos los canales noticieros nacionales. Hasta tipo 6 de la tarde que Gendarmería emitió un comunicado donde dice, señores, nosotros no hemos dado ninguna noticia. Todo esto son suposiciones, claro. Ahora bien, anda a explicarle a vos, a doña Rosa, que leyó esa noticia en diarios importantes, que todo era parte de una suposición. Donde se decía que a Nisman lo había matado. Exactamente. Lo había matado y se dan todas las pruebas. Antes se filtraba, o sea, a un periodista como a Marcelo Bonelli le filtraban datos y tiraba una columna explosiva que no estaba verificada institucionalmente. O sea, me parece que eso ya es un tema de hace mucho tiempo. Creo que en Internet no va a cambiar eso nunca, porque eso existía antes de Internet. Pero lo que sí va a cambiar es quizás proveedores de confianza que validen esa información. Y en todo caso, si el proveedor de confianza mandó fruta, es problema de él. Pero ya, si está validado por Clarín, entonces yo tengo cierta confianza, por ejemplo. Salvo que crea que Clarín miente, ¿no? Sí, sí, depende de cada uno. Cambiamos un poquito de tema. Otro tema que también tiene que ver con la confianza en Internet es las criptomonedas, o estas monedas de Internet. Y que tiene que ver con lo mismo, porque en un caso estamos hablando de noticias y en el otro estamos hablando de plata. Exacto. ¿Qué es lo que es la criptomoneda? Una criptomoneda es una moneda digital, para no hablar con ningún tecnicismo. Con esa moneda voy a la verdulería de Quine, compro y le digo... Hoy en día hay locales que sí permiten, en Argentina no tanto, quizás en una verdulería todavía no, pero andate a China y vas a ver que hoy en día puedes pagar con Bitcoin, que es la moneda digital más difundida. En el fondo hay un proveedor de confianza que es la red blockchain, que todas las transacciones que ocurren en Bitcoin se replican en la red blockchain, que es una red de unos 10 millones de dispositivos y creciendo todo el tiempo. Porque ahí está el negocio, los servidores que están dentro de esa red, los usuarios, los emprendedores que invierten en esos servidores, hoy en día la inversión es muy alta, ganan un poco en Bitcoins, se les paga automáticamente en Bitcoins por mantener... ¿No es moneda real, es moneda virtual? Es una moneda real, pero no física. Claro, no física, esa es la palabra. Ahora, ¿qué garantía tengo yo que un día no explote esa burbuja y me quede sin nada? Y no tengo a dónde ir a reclamarle porque, digamos, con el peso argentino yo vengo, voy al Estado argentino y le puedo reclamar judicialmente. ¿Hay a quién? ¿A un triple W? Todavía quedan algunos bonistas, por ejemplo, que compraron bonos. Sí, eso es reclamar. Pero terminaron cobrando. Bueno. A los dos años, a los cinco años o a los veinte años terminaron cobrando, todos. Sí, sí. En este caso, ¿a quién le reclamo? Como toda moneda y como todo mercado se basa en la confianza. En el caso del Bitcoin se basa en la confianza en el modelo subyacente que hay en Bitcoin y en las operaciones reales que hayan. Porque hay muchísima especulación. El Bitcoin llegó a tocar vicos de 5 mil dólares. Hace poco comprar un solo Bitcoin costaba 5 mil dólares. Se pueden comprar fragmentos, hasta en 100 millones de fragmentos. Pero lo que ocurrió es que de golpe una resolución de China, que prohibió las ofertas iniciales de monedas en China, entonces tiró el valor a los niveles más cercanos a 4 mil dólares, que eran las francas sin confianza. Es decir, hay una especulación terrible, ¿no? ¿Puedo invertir a 5 mil dólares en Bitcoin? No. No. Yo también. Ahora, vamos a hablar de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sigo las máximas de Warren Buffett. Yo no invierto en nada en lo cual no tenga control real del activo y en lo cual no entienda realmente cómo funciona. Y ya no estoy hablando de una cuestión técnica, sino más bien económica-financiera. Yo entiendo técnicamente cómo funciona el Bitcoin. Pero no entiendo los movimientos... ¿Entiendes la lógica económica? ¿Por qué no? Porque hay, digamos, la realidad, que es lo que dijiste recién, hay verduleros en el mundo aceptando Bitcoins y, por otro lado, hay fondos de inversión que colocan un 5% de su capital en invertir en Bitcoins y están ruleteando ahí. Y, digamos, el Bitcoin tiene un volumen de operaciones de 50 millones de dólares diario. Cualquier fondo de inversión con 10 millones de dólares te está bajando, subiendo el 20% del precio en base a las noticias de que China dictó una resolución prohibiendo las ofertas iniciales de... Sí, es un mercado muy chico. Es un mercado chico y, por lo tanto, es especulativo. Los grandes jugadores están haciendo ganancias contra uno. Ahora, la tendencia en el Bitcoin, en análisis fundamental, es aumentar el precio. ¿Por qué? Porque el Bitcoin tiene un algoritmo que emite un máximo de 21 millones de monedas. Entonces, por una cuestión de oferta y demanda, si el mercado de Bitcoin sigue creciendo, pero la oferta de Bitcoin se va a estancar, o sea, tiene un acento de 21 millones, debería aumentar. Hay un fundamental, o sea, hay un, digamos, un razonamiento fundamental de la economía del Bitcoin que dice que el precio debería aumentar. Y es hasta ahora lo que consumas y restas ha pasado. Ahora, en el corto plazo tiene fluctuaciones terribles. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Marco. Muchas gracias, ¿eh? La verdad, yo todavía prefiero el billetito puesto en el bolsillo. Algo tangible. Claro, a mí. A ver, a ver, cuánto es este cliente que me diga, no, tenés Bitcoin. Ah, yo, la verdad, por lo menos debo ser medio prehistórico, pero no le daría 5 mil dólares a alguien por un Bitcoin. Puede pasar que el que invierte en Bitcoins hoy, dentro de 10, 15 años, sea millonario. Totalmente. Eso ya ha pasado. Y ya ha pasado, hay gente que se ha hecho millonaria con los Bitcoins. Y además hay que entender que las futuras generaciones quizás no van a tocar billetes nunca. Exactamente. Pero van a haber respaldo de los bancos centrales. Ah, no. No sé. No se sabe. Porque todos los días se emiten modelos nuevas que no tienen bancos centrales. Y con el blockchain, digamos, eso puede llegar a reemplazarlo. Lo que pasa es que la tecnología tiende a democratizar los intermediarios financieros. Es decir, baili... Hola, Guitana. Hola, Guitana, ¿cómo estás? Estamos bailando. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Mariano, ¿cómo andás? ¿Todo bien, chicos?